¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, soy Dani García. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la Colonia Moscardó, para mí el Mosca, por este 75 aniversario. Creo que se merece un reconocimiento en toda regla, como debe ser, a un club mítico de Madrid, un club entrañable, un club familiar y que ha formado parte de una etapa tanto deportiva como formativa y espero y deseo que cumpláis como mínimo otros 75 más. También quiero felicitar a esta junta gestora que ha hecho posible que el club siga teniendo viabilidad, donde sé que hay varios amigos míos, tanto Luis Guerra como Javier Antero, entre otros, que están haciendo esfuerzos y han hecho esfuerzos importantes para que el club tenga continuidad. Dicho esto, sé que estáis en el camino correcto para subir a tercera división, luchar, esforzaros, jugar como equipo, dejaros la piel. Es algo muy bonito lo que tenéis por delante y ojalá lo podáis conseguir. A que sí que desde aquí os animo a que sigáis en esa línea, con ese objetivo y ojalá a final de temporada podáis estar celebrando ese ascenso a tercera división que creo que os lo merecéis y que además sería una guinda y un colofón perfecto a estos años de historia que ya lleváis y que espero que sean muchos más. Un abrazo a todos. Chao.